¡Hola a todos chavales! Bienvenidos al canal de Novax Plus Y chicas estamos en Phoenix Wright A esa torni Y vamos a continuar por donde lo dejamos Que nos quedamos, si mal no recuerdo Al principio del Caso de las hermanas, ¿verdad? Efectivamente Día 2, el juicio Pues vamos allá 7 de septiembre 10, Tribunal del Distrito Sala número 1 Se habla sesión En el juicio de Maya Fey La acusación está lista Su señoría La defensa está lista Su señoría Mindset War Debo mostrarme firme en todo momento O se lanzará por mí Señora War Realice su alegato inicial Gracias su señoría La acusada Maya Fey Estaba en el lugar del crimen La acusación puede probar Que ella cometió el crimen ¿Y cómo puedes probarlo? Y tenemos un testigo De derecho La acusación no tiene motivo Para dudar de los hechos De este caso Su señoría Ya veo Gracias señor Edgeworth Comencemos ¿Qué tal si empezamos llamando A nuestro primer testigo Su señoría? La acusación Llama al estado Al inspector Ganshow Encargado del caso ¿Puede el testigo Decirle su nombre Y profesión al jurado? ¡Señor! Me llamo Dick Ganshow Soy el inspector De homicidios De la comisaría ¡Señor! Inspector Ganshow Describanos los detalles Del crimen Sí señor Permítanme que use Este plano para explicarme El cuerpo se encontró Junto a esta ventana ¿Y la causa de la muerte? Hemorragia Tras un golpe violento Señor El arma del crimen Fue una estatua De El Pensador Hallada junto al cuerpo Ella lo suficientemente pesada Como para soltar mortal Incluso en manos De una joven El tribunal Acepta la estatua Como prueba La siguen La siguen Llamando de estatua Es verdad Porque ya descubrimos En el primer caso Que era un reloj En verdad No una estatua La han añadido Al acta de juición Perfecto Ahora inspector Sí señor Usted hará esto Inmediatamente A Maya Fey ¿Qué se encontraba? Que se encontraba En la estriga del crimen ¿Por qué lo hizo? Tenía pruebas irrefutables De su culpabilidad Hmm Inspector Ganshou Hábranos de esas pruebas irrefutables Declaración del testigo Arresto de Maya Fey Vamos allá Tras recibir la llamada Me dirigí al lugar del crimen Allí había dos personas La acusada Maya Fey Y el abogado Phoenix Wright Arresto inmediatamente A Maya Fey ¿Por qué? Porque un testigo Nos lo había descrito La testigo vio a Maya Fey En el momento del crimen En el momento dice Bien Señor Wright Puede comenzar el interrogatorio Sí su señoría ¿Y qué le pregunto? No hubo ni una sola contradicción En ese testimonio Zas Ey Maya acaba de lanzarme algo ¿Qué es esto? Cuando mi hermana No encontraba contradicciones En un testimonio Atosigaba al testigo Con preguntas Lo más minuciosas posibles El testigo siempre terminaba Por equivocarse Y decir algo incoherente Es un truco Que funcionará Jeje Parece que Maya Conocía bien los trucos De su hermana Vale Probemos ¿Algún problema? En absoluto Su señoría Voy a empezar Mi interrogatorio Arresto de Maya Fey Pues empecemos a presionar Recibir la llamada De dirigir al lugar del crimen Un momento Vamos a ver ¿Qué te dice? ¿Quién dice Que le llamó? No se haga el seco Amigo Usted lo sabe Era un cliente Del hotel Gatewater Que estaba enfrente Del lugar del crimen Bueno Lo he intentado No sé de qué servirá Bien Prosiga por favor Allí había dos personas Sí Maya Fey Y Fenrir Inspector Granshow ¿Cuánto tiempo pasó Entre que recibió A llamada Y llegó al lugar del crimen? Yo diría Que unos tres minutos Qué rapidez Nuestro nuevo lema es Respuesta rápida Respuesta rápida Por eso llegué Antes de que la asesina Se fuese Efectivamente Díganos ¿Qué dos personas Se encontró En la escena del crimen? Sí 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 señor La acusada Maya Fey Y el abogado Fenice Wright Un momento A ver Que tenemos que personar ahora ¿Estás totalmente seguro De que éramos nosotros? Fenice Por favor Estabas tú ahí Escucha amigo Sus tonterías No le servirán de nada Las ropas de hippie De ella Y su pelo de punta Abogado Yo diría Que son bastante inconfundibles Bueno Razón No le falta Ella es inconfundible Claro Y tú no ¿No Fenice? Tú que vas comiendo así Con los pelos de punta Tú no eres inconfundible No Que va Tengo que escoger Mis argumentos de ataque Con más cuidado Ahora estoy inmediatamente A Maya Fey ¿Por qué? ¿Qué motivos tenía? ¿Por qué? Porque el testigo Nos la había escrito Hmm Un momento Sí Si he entendido bien Dijo que tenía Pruebas irrefutables De su culpabilidad ¿No? Eh ¿Dije eso? ¿Yo? Sí que lo dijo Es cierto Son sus palabras ¿Qué había en la denuncia De esta excéntrica mujer De rosa Tan irrefutable? ¿Qué? Ella no es excéntrica Aunque sí Y rosa es su color Es suficiente Es suficiente Inspector Gansho Su única prueba firme Se basa en la declaración De esta mujer Inspector Mmm Bueno Está claro Que atacarla Sus frutos Sí Lo siento Señoría Mi testimonio Ha sido un tanto Desordenado Algo que debería Haber declarado En primer lugar Bien inspector Escuchamos Vamos a ver ¿Qué tienes que decir? Sobre las pruebas irrefutables Tras atender a la sospechosa Yo mismo examiné la escena del crimen Y encontré un papel junto al cadáver de la víctima En él estaba la palabra Maya Escrito con sangre Hemos comprobado que era la sangre de la víctima También se encontró sangre en un vio del cadáver Antes de morir Escribió el nombre de su asesina A ver Me parece muy correcto Pero El nombre de asesina ¿Por qué lo iba a escribir? ¿Y por qué hubiera estado llorando ahí Maya Si no hubiera Si hubiera sido suyo? O sea Si hubiera matado a su hermana No habría pensado Escapar ni un momento Vamos Digo yo O sea No soy No soy científico Vale No, no soy inspector Pero Yo Pienso eso Antes de comenzar con el interrogatorio Le haré una última pregunta Dígame ¿Por qué no menciono ese detalle que usted es la primera vez? Lo siento No sé cómo se me pudo olvidar Su señoría Ponga más atención Que la defensa conviene su interrogatorio Interrogatorio Que va a ser refutado Vamos a presionar Sí, sí Ya está mismo Ah, está esto mismo Vale A ver ¿Encontró alguna prueba? No sé más adelante Amigo Escuche Ahora viene lo bueno Tengo un mal presentimiento Y encontré un papel junto al cadáver de la víctima Un momento Encontra la nota junto al cadáver No prueba que ella Ella la escribiese Oh, oh ¿Quién la escribió entonces, listillo? ¿Eh? ¿Quién? El asesino de Sintamello El asesino El asesino Está claro ¿La asesina escribió su propio nombre? Vamos, hombre Era una trampa Espere Tiene pruebas ¿Tiene pruebas que yo demuestre? Ah Ups Ja Me lo imaginaba Era mucho pedir Si no dispone de pruebas Mejor cállese Señor Rife Eso es, tío Ah Y bien, inspector Díganos qué había escrito en esa nota Por cierto En él estaba En él estaba La palabra Maya Gira con sangre Espérate, vamos Quiero ver un momento El acta del juicio Porque Tiene pruebas de que la escribiese mía Quiero ver Porque no sé lo que tenga Tengo el estivo letrado Enferme de autopsia Tengo de septiembre No he le causado trauma Por golpe de muerte al instante Móvil de Maya Que te contigo en la conversación Que de nuevo De la 9-27 A la 9-27 No he leído esta noche a las 9 Fue a las 9-27 de la mañana Vale Rastro de una lámpara de cristal El pensador Que va a ser por el arma del crimen Una escucha de la señorita May El objetivo de un centro comercial Detrás hay un escrito con sangre Que pone Maya Un centro comercial Vale Y el plano No tenemos más Perfecto Pues, sin más dilación Vamos a ver qué hay que decir Por supuesto que las tengo Suena muy convencido Esto no me gusta Hemos comprobado Que era la sangre de la víctima ¿Cómo comprobaron Que la sangre era de mía? ¿Eh? ¿Cómo? Bueno Creo que tomaron muestras De la sangre La emo Hermo Hermoglobina La her Hermonablina Me niego testificar sobre eso No soy un experto En análisis sanguíneo Eso ha quedado claro Continúe con su testimonio Eh Gracias Tío Digo Sí señoría Inspector Canshow Sí Me parece que se está ganando Un aumento de sueldo ¿Eh? O O Un aumento de sueldo Habré leído bien Qué desastre Bueno ¿Por dónde iba? También se encontró sangre En un dedo del cadáver Un momento ¿En qué mano estaba El dedo manchado De sangre? ¿En la derecha? Hmm Miega diestra Ja 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 Buen intento Eh Se me ha visto Un poco el plumero Un poquito Antes de morir He escrito el nombre Es asesino Y por esta forma ¿Por qué iban Iban a dejar Que lo escribiese? Es decir ¿No le había dado De la mano Antes de que Hubiera hecho? Inspector Canshow ¿Es muy habitual Que la víctima Escriba el nombre Es asesino? Claro Hay mil novelas Y películas En las que En las que pasa Esto no es una película Uff Hablemos de la realidad Si no le importa Mmm No No conozco Muchos casos reales No ¿No me parece Un poco raro Que la víctima Escriba un nombre? Y en concreto El de su hermana? Eh Pues si Tiene razón amigo Protesto La opinión Del testigo Es irrelevante Los hechos Son claros La víctima Escribió El nombre De la acusada Quería decirnos El nombre De esa asesina Orden en la sala Esto no va bien Si Exacto Usted lo ha dicho Y el nombre Es asesino Vamos a ver Clave Creo que la acusada De la víctima En esta palabra Escrita con sangre Si presentamos aquí el papel No No pasa nada ¿No? Señoría Esta prueba No Demuestra que la declaración Es contradictoria Pues la razón Exactamente La prueba Y la declaración No la hay ¿Verdad? No En absoluto Señor Wright Intente meditar Los hechos Antes de emitir acusaciones Creo que eso No me ha hecho ganar Puntos Antifuad No No demasiados ¿Verdad? Pero Maya Estaba Maya Escrita con sangre A ver El ama de Kiren Parece una estatua Pero en realidad Es un reloj Es que no se me ocurre Ahora mismo Nada que pueda Servirme Hemos comprobado Que la sangre Era de la víctima También se encontró Sangre en un dedo Es para ver Antes de morir Es que yo No me asesino A ver Quizás aquí No hay algo Que pueda A ver Claro Si fue muerta Al instante No tuvo tiempo Para escribir El nombre De su asesina Claro ¿Cómo podía estar Tan ciego? Inspector Gunshow Hay un detalle Aquí en escrito Que me aclare Dice que la víctima Mia Faye Escribió esa nota Para acusar Para acusar A la acusada Valga la redundancia Maya Faye ¿Eso es lo que Intenta decirnos? ¿Qué? ¿Es este otro De sus trucos Abogado? ¿Pero qué fue ella? ¿Quién sino? Es justo al revés Inspector ¿Al revés? La víctima Es la única persona Que no pudo Escribir esta nota Este informe Es de su departamento Inspector Muerte subida Causada por un objeto Contundente Ella murió En el acto Pero Nada de peros Inspector Orden en la sala La defensa Tiene razón Ay que bueno El acto Tiene tiempo Para escribir la nota Gracias Jamás lo sabré Lo habríamos adivinado Señor Rice Perdone pero ¿Cuándo obtuvo Ese informe De la autopsia? ¿Cuándo? Eh El día después Del asesinato ¿No? Fue el día siguiente Al crimen ¿Dónde quieres llegar? Hmm Ese informe De autopsia Está Anticuado Su señoría ¿Qué? Ya nos ha jodido Ayer se realizó Una segunda autopsia Yo mismo la solicité Muerte casi inmediata Causado por un golpe Con un objeto contundente Es posible Que la víctima Seguiera con vida Varios minutos Tras la agresión ¿Qué recibiré Este informe Por la mañana? Es Es imposible Es Por favor No me sea Señoría Como se ve La víctima Dispuso dos minutos Para escribir la nota Eso es todo Ya veo Maldito Es Echworth Sabía que iba A sacarse Un as de la manga Ja Y bien Señor Wright Parecé sorprendido ¿Quiere añadir algo? Miente Echworth Señor Echworth Sí, sí Pues que Es capaz del todo Por conseguir un veredicto ¿Qué razones Le llevaron A solicitar Una segunda autopsia? Señor Wright La defensa La defensa no puede Atacar personalmente A la acusación No No importa Su señoría Señor Wright Diga lo que quiera Este informe Es irrefutable Entrego este informe Al tribunal Su señoría De acuerdo El tribunal Acepta la prueba Nuevo informe De autopsia Añadido Al acta De juicio Porque va tan lento No lo entiendo Y bien Su señoría Esta prueba Deja de entrever Que la víctima Estaba señalando A su asesina Creo que es una conclusión Lógica Sí Diablos No La acusación De ser llamada A la siguiente testigo Una pobre inocente Que presencia asesinato ¿Qué testigo? El primer inmenso O alestrado ¿Qué tiene esta de inocente? Nada Fénix No tiene nada de inocente Nueva vez Di nada de inocente Su nombre Por favor Y primer A su servicio Un guiñito Ya se ha mirado todo arriba ¡Volvete a la sala! Un testigo no puede provocar Una reacción así Que el testigo se abstenga De hacer guiños impropios Oh, sí Su señoría Eso tiene mala pinta Ya se ha ganado A todos los hombres De la sala ¿Dónde está Agustina Tarde del 5 de septiembre Cuando sucedió el crimen? A ver En mi hotel Creo Creo Sí Llegar al hotel Después de almorzar Y su hotel Está justo en frente Del buffet De Féyancó ¿No es cierto? Exacto Grandillón Cuéntenos lo que Pudo ver A ver ¿Qué declaras tú? Señorita ¿Qué tú? Eran las 9 de la noche Estaba mirando Por la ventana Y de repente Oh Vi como atacaban Una mujer De pelo largo Y sobre eso Era esa chica Tímida Sentada En el sillón De los acusados La mujer Se echó a un lado Y salió huyendo Pero esa chica La alcanzó Y La golpeó Vale Creo que tengo que ver Un momento El plano Y entonces La mujer de pelo largo Se Se desplomó Y ya está Eso es todo lo que vi Te he visto todo Madre mía ¿Y bien? Su señoría Es un testimonio Bastante sólido No veo por qué Seguido importurando La testigo Un momento Su señoría ¿Sí? Señor Wright ¿Y mi interrogatorio? Es aunque el testimonio De la testigo Era bastante Firme ¿No cree? Señor Wright Usted es suplente De mi afrey ¿Me equivoco? Supongo que No será bien Sus técnicas Su forma cobarde De encontrar Comediciones En testimonios Perfectos ¿Cómo se atreve? ¿Y bien Señor Wright Que interrogará La testigo? Sí, por favor Sí, quiero comenzar El interrogatorio Aunque solo sea Por fastidiar a Edward Tiene que tener Algún punto débil Muy bien Comienza ese interrogatorio Sí, claro ¿Dónde está el testigo? ¿Hola? Ah, un momento Interrupción Ok, estamos de vuelta Interrupciones 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 Como ya llegamos Como ya llegamos Como 21 minutitos Cosas así Me parece a mí Que cuando termine La declaración De April Lo vamos a ir dejando Por ahí ¿Vale? Y luego ya en el siguiente capítulo Terminaremos El juicio Esa no es la noche Estás mirando Pero... Vale, vale, vale Esto no me interesa Quiero ver como Lo de Corría así La mujer se echó a un lado Y salió yendo Aquí Vale Quiero ver el plano Por favor Comprobar Supuestamente La... ¿Cómo la vio correr Si estaba En una... Solo tenía Una parte Pequeñita De... Para ver ¿No? Señoría ¿Qué opina De la declaración Del testigo? No No estoy seguro De entenderlo Claramente Contra dice Venga ya Pero si es muy obvio No parece muy seguro Señor Rice Potesta denegada Creo que eso No me ha hecho Ganar puntos Ante el juez Oh Pues No sé Pero la chica La alcanzó Y Vale Pues Vamos a presionar Vamos a presionar Y a las 9 de la noche Estaba mirando Por la ventana Y de repente Vale ¿Por qué hizo eso? ¿Eh? ¿Por qué? Ah ¿A qué se refiere? Porque miraba En la ventana Esperaba ver algo Eh Bueno Yo ¿Qué? ¿Ya está? No puedes que abuirse Con tanta facilidad Yo tenía un 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 presentimiento Y yo presento Que lo que quiere Es evitar la pregunta Voy a insistir Un poco más En este tema Adelante A ver ¿Hasta dónde puedo llegar? Alguna razón Tendría que Para mirar por la ventana Estas horas de la noche Yo Señor Wright Deje de atormentar A mi testigo ¿Atormentar? Sí La está atosigando Con preguntas absurdas No debería estar permitido Sí Es excesivo Pobre chica Oh Muerte Silencio Señor Wright Queda usted avisado Pobre chica Pobre de mí Más bien Usted miraba por la ventana ¿Qué más cosas vio? Oh Vi cómo atacaban A una mujer de pelo largo A ver La mujer del pelo largo ¿Era Mia Fey? Mmm Sí Era esbelta Algunos incluso dirían Que guapa Algunos ¿Y su agresora? ¿Y su agresora? Esa chica tímida Sentada en el sillón De los acusados ¿Pero de tan lejos Pudo verla? ¿Por qué cree Que era la acusada? Eh Bueno Tenía aspecto Adolescente Las mujeres Nos fijamos En esas cosas Mire Era ella ¿Vale? En la escena del crimen Solo había una persona Que se ajustase A esa descripción Es un testimonio Muy sólido Su señoría Es verdad Sí Tiene razón Hay que dárselo El testimonio Ha sido muy coherente Y toda la sala Está de su lado Mejor que no siga Por este camino Díganos ¿Qué le ocurrió A la víctima? La mujer Se echó a un lado Y salió huyendo Y digo Si no No podía verla Como huyó Se echó a un lado ¿Por qué? Para esquivar los golpes Continúe con su testimonio Pero esa chica La alcanzó Y... ¿Por qué está segura De que era mi cliente? Bueno Yo... Uf Primero Porque tenía aspecto De adolescente Que se había dicho Y segundo Porque era muy bajita Solo podía ser ella Tiene razón Que su testimonio Ha sido muy coherente Y toda la sala Está de su lado Mejor que no siga Por este camino Debería volver A escuchar el testimonio ¿Sabes qué? No vamos a seguir El testimonio Vamos a seguir Cuestionando Cuestion su testimonio Un momento Ese testimonio Es una birria ¿Qué? Señorita May Creo que usted Miente Nos está contando La verdad ¿Realmente vio a la acusada? Ya están Hablando mal de mí Que no la acusa Señor Roy ¿Qué es lo que pretende? Sí ¿De qué va esto? Que aquí me lo explique No entiendo nada De acuerdo Si usted realmente Vía a mi cliente Maya Faye Sí habría fijado En su ropa Mucho antes Que en su físico No La gente No suele llevar Ese tipo de ropa Salvo ella No soy un experto En moda Pero su pignado Tampoco me parece Muy habitual Sin embargo La testigo No ha mencionado Ninguno De estos elementos Están mintiendo Pero Pero no sabemos Si va vestida así La noche Del crimen Yo se lo confirmo Yo pude verla Y Gansho también ¿Qué tiene que decir A esto Señorita May? ¿Qué quieres que diga Abogado de pacotilla? Yo vi lo que vi No quise detenerme En detalles insignificantes Querido Señorita May El tribunal El tribunal El tribunal le ruego Que no No me diste detalle Algunos de su declaración Lo siento Sí señoría Seré buena Se lo prometo Se lo prometo Niñito Oférzcanos Oférzcanos De nuevo su testimonio Por favor Diablos Casi lo tenía Otra vez A ver Yo lo vi todo Te lo aseguro La víctima La mujer Esquivó Al primer ataque Yuyo hacia la derecha Y luego La chica Hibi Fue detrás de ella Y la golpeó Con esa arma Yo lo vi Ese Ese Reloj Con forma de estatua El pensador Creo Y bien No le sorprende Lo preciso Que es mi testimonio Jiji Espera ¿Cómo sabía Que es un reloj? Si aún Si si Todavía se la seguían Llamando reloj Pero ojalá hubiese sido Tan preciso antes Que comience el interrogatorio Yo soy un testigo Bueno Vamos a Eh Ah ya Espero que os haya gustado Dadle a like Si es aquí Si Suscribanos Para estar al tanto De cuando subo vídeo Y cuando no Y nada Hasta la próxima Adiós